¿Sabes quién llegó a la hora sorpresa? ¿En sus patas? ¿Listos? ¡Ya! Bingo y Rolly adoran vivir fabulosas aventuras. ¡Vamos, Rolly! Tú y yo tenemos que tomar un avión. Acompáñalos a recorrer el mundo. ¿Dónde queda Chino? En busca de grandes emociones. ¡Este sí que es un gran paseo! Y risas sin fin. Son de tus cachorros favoritos. Poppy Dog Pulse, lunes a viernes, 5 de la tarde, Argentina, en la hora sorpresa. ¡En!